Vamos a comer todo, no tú, mi amigo, ya no. Lo vamos a comer todo, papi. El pastel, pero todavía no se... Ándale, pues, ándale, 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 ándale. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venga, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Hablas, ablas, ablas, ablas! No, no, pues déjame al baño.